si estás pensando en cambiar de calzado para jugar al pádel estás buscando una zapatilla para jugar y no sabes muy bien cómo elegirlas o simplemente no sabes muy bien pues cuáles son las características de una zapatilla y por qué pueden ir mejor para ti en función a las horas de juego o a tu complexión física etcétera en este capítulo voy a analizarlas en detalle y os voy a dar mi opinión sobre tres de las últimas zapatillas que nos ha presentado Bullpader hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de mejora tu pádel semana martín y bueno soy entrenador de pádel pero hoy voy a me meto en el papel de bueno porque hacer análisis de calzado para nada soy experto de esto me lo tenía que currar he tenido que indagar y preguntar a los que realmente saben para poder realmente haceros pues un análisis de cuáles son los elementos que tienes que mirar a la hora de comprarte tus zapatillas de pádel yo la verdad que ahora me doy cuenta de que lo hacía lo hacía a ojo porque me parecía bueno pues que era que eran cómodas y por eso las elegía a veces hasta porque me gustaban sinceramente pero bueno ahora después de empaparme bastante bien de las características técnicas de una zapatilla pues realmente me doy cuenta de que en mi caso pues he elegido bien por pura suerte porque bueno pues porque peso 76 kilos y estoy mínimamente cuidado a nivel físico pero es verdad que una mala elección de la zapatilla si bien tu peso es elevado o bien si tienes algún tipo de lesión pues realmente se puede agravar voy a remarcarte tres factores que tienes que tener muy en cuenta el primero de ellos es la frecuencia de juego es decir cuando cuando juegas a la semana no funciona eso pues vas a tener que elegir una zapatilla que sea más duradera o que puedas llegar a ser incluso más robusta o incluso el precio pero puedes llegar a pensar y eso es un aspecto importante tener en cuenta el segundo también es la superficie en la que juegas ahora vamos a ver que en función del tipo de pista en la que sueles jugar no es exactamente igual que pasa con el tenis aunque el tenis hay tierra batida hierba o cemento pero bueno es un poco parecido en función de la superficie en la que sueles jugar pues te interesa tener una zapatilla en concreto no todo el mundo pues puede tener dos tipos de zapatilla en función de si juega en un tipo de moqueta o en otra entonces pues debes tener claro dónde vas a jugar y por último importante tener claro pues tanto lesiones como peso corporal porque no funciona esto al peso corporal y las lesiones que tienes debes tenerlo en cuenta para poder elegir la zapatilla si te equivocas pues realmente puedes puedes agravarlo puedes tener una mala jugada y lesionarte entonces estos tres factores quiero quiero que los tengas muy presentes más allá de los aspectos técnicos que lo vamos a ver porque los vas a necesitar pues tenerlos en cuenta para poder elegir tu zapatilla vamos a empezar en primer lugar por la suela que yo creo que debería ser uno de los aspectos que primero revisemos de nuestra zapatilla en este caso vamos a diferenciar entre lo que son las suelas de espiga y lo que son las suelas mixtas porque a día de hoy por lo menos en el caso de bull paddle que son las zapatillas que hoy voy a comparar no existe multitaco en toda la en toda la suela entonces nos vamos a encontrar las zapatillas de espiga como es el caso de la zapatilla vertex que están especialmente destinado para superficies con poco agarre es decir si juegas una pista de pádel de las de toda la vida del césped de toda la vida el césped normal es un césped algo más cortito y que tiene arena encima por eso cuando miráis la pista pues veréis veréis que tiene mucha arena en este caso la vertex es perfecta porque la suela es de espiga totalmente y está este tipo de suela nos da mayor adherencia cuál es el tema pues que ahora con las con las nuevas pistas en los que jugamos que jugamos golpea del tour y que ya en muchos clubes pues las han incorporado son moquetas con el pelo rizado mucho más largo y con menos arena de hecho a veces la arena ni se ve y en este caso jugar con una suela de espiga en esa en esta moqueta realmente vais a notar que la zapatilla se queda literalmente pegada y esto influye pues en los cambios de dirección y sobre todo las arrancadas y frenadas vais a notar que te enganchas mucho más por lo tanto para este tipo de moquetas se están utilizando unas unas suelas mixtas si os fijáis en la parte externa de la zapatilla tiene espiga esto favorece sobre todo los cambios de dirección imaginaos que os desplazan hacia un lado para golpear una pelota y después nos tiran la bola al otro lado pues en este cambio de dirección nos va a ayudar la suela de espiga para que agarre lo suficiente y no te resbales en la parte interna además del rotor que lo que nos ayuda es a que no se quede enganchada a la zapatilla cuando cuando giramos también en esta parte interna tenemos suela multitaco la suela multitaco como habíamos visto pues favorece los cambios de dirección al fin y al cabo bueno pues en padel cambiamos constantemente de dirección entonces estas suelas mixtas se están utilizando mucho más principalmente destinadas a una moqueta de las nuevas donde el pelo realmente es largo y si no tendríamos demasiado agarre lo siguiente que tenemos que revisar es la amortiguación en este caso bueno cada marca va a tener su sistema de amortiguación algunas tienen gel otras tienen cámaras de aire otras simplemente tiene una cámara de goma eva o aún así lo que hacen es que aumentan la robustez esto es algo importante que tienes que revisar porque como te decía pues en función del tamaño corporal que tengas vas a necesitar una zapatilla con mayor amortiguación en cualquier caso se nota se nota mucho el que estén bien bien capacitadas para amortiguar los impactos a la hora de correr así que revísalo bien y en función de lo que necesites pues eliges un modelo u otro en el caso de las vertex light y en el caso de las hack tienen un sistema de amortiguación activa que funciona bastante bien a mí la verdad que me ha dado la sensación ya veréis al final de la review bueno un poco mi opinión mis sensaciones pero me ha parecido que funciona un poco mejor la hack no sé si será por la plantilla o no será simplemente por un tema mental mío pero me ha parecido que funciona mejor y yo he notado más blandita la zapatilla hack otro aspecto a tener en cuenta es la plantilla la plantilla no solamente ayuda a disminuir los impactos que sea más confortable sino que también tiene que estar construida de manera que bueno elimine dentro de lo posible la humedad y el sudor y no genere malos olores así que bueno la plantilla es algo que deberéis revisar igual en el caso de que tú tengas tus propias plantillas y funciones con ellas pues las vas a sacar y no las vas a usar así que bueno entramos ahora en aspectos más delicados es el tema del corte es la parte superior de la zapatilla cómo está construido y dónde están colocados los refuerzos que esto es algo importante cada uno de vosotros aquí ya llegados a este punto tenéis que empezar a ver qué es lo que estáis buscando vale así que si estás buscando una zapatilla robusta es decir que te sujete más el pie con los cambios de dirección esto va en gustos en este caso tienes que ver a la hora de elegir el corte es decir la parte de arriba cuál está más reforzado porque a veces tienen piezas que los refuerzan vale en este caso de las que yo he probado la vertex es el modelo que más robusto me ha parecido he notado el pie más sujeto y también por contra pues es una zapatilla más rígida que vais a notar que es más dura a la hora de flexionar o a la hora de hacer los cambios de dirección esto como te digo depende de lo que estás buscando este corte también no solamente nos va a dar la robustez sino también la transpirabilidad cuando está construido en una sola pieza y sin costuras bueno pues está que es un poco a lo que tienden ahora las marcas a tratar de hacerlo con el menor número de costuras y lo más entre comillas en una pieza posible pues es el caso de la verde slide y en el caso de la hack yo las noto más transpirables es decir para verano van mejor yo noto que el pie está más aireado más fresquito ahora en verano y sin embargo las vertex bueno pues noto que tienen mayor como más pieza de tejido plástico o de goma y me da la sensación de que el pie se calienta más así que bueno pues mira algo muy importante por ejemplo para los que somos profes de pádel cuando estamos en invierno una zapatilla demasiado ventilada nos morimos de frío se nos quedan los pies helados y tratamos de utilizar en invierno pues zapatillas más robustas y con que tengan mayor más partes no que estén tan ventiladas como en el caso de las otras dos así que ya os diría que ahora en verano pues si puedes elegir y tener unas para el verano yo elegiría unas que transpiren más y en el caso de invierno unas que sean algo más robustas en función de la marca y modelo que estén mirando vas a poder encontrar estos termos sellados que lo que hacen es darle mayor robustez a la zapatilla como lo ponen en esta zona bueno donde donde realmente hay torsión y bueno no nos va a dar un excesivo calor así que este tipo de elementos buscándolo en las zapatillas que estén mirando realmente puede colaborar a que la zapatilla sea más robusta este tipo de refuerzos pueden ser de esta manera o a veces son engomados directamente fijaos que todos estos refuerzos colocados en la zona interna de la zapatilla para todos aquellos que jugadores que deslizan cuando van a llegar una pelota deslizan y apoyan esta esta zona de la zapatilla o también en la puntera bueno pues todos estos engomados están destinados a aumentar la durabilidad a quien no le ha pasado por menos a mí a mí me ha pasado con zapatillas antiguas que se me han ido rozando por una zona en la que no estaba protegida y a lo mejor la suela estaba bien las suelas se podía alargar más pero realmente se han destrozado o se han desintegrado en otra zona así que lo que se ha ido haciendo con el cansado del pádel durante todo este tipo es estudiar dónde están las mayores zonas de abrasión y con este tipo de engomados lo que hacemos es protegerlo precisamente para esa abrasión para esos momentos de deslizamiento en los que el pie bueno se desliza por el suelo realmente nosotros corremos a por la pelota y hacemos lo que podemos ni nos fijamos en cómo estamos colocando la zapatilla y allí realmente nos la podemos ir cargando cada uno tenemos nuestros ejes así que en función a donde desgastas la zapatilla te puede venir bien en el caso de bull paddle hay distintos modelos y diferentes diferentes alternativas de engomado algunas son incluso más mucho muy robustas incluso demasiado pero bueno si eres de esos jugadores que tiene problema porque la desgasta siempre del mismo sitio vigila bien esto porque cuando elijas tu zapatilla tiene que estar realmente protegida para la abrasión en la zona que tú sueles desgastar vamos a meternos un poco más en profundidad no solamente con estos estos termos sellados sino ya en las zonas de refuerzo que hace que la zapatilla no bascule que nos proteja bien el pie lo primero es el calcetín fijaros que la vertex no tiene calcetín es un modelo más tradicional pero la vertex light y la hack así que ya vienen con este calcetín que recoge el pie bastante bien y da menos calor de lo que de lo que yo pensaba como os decía de cara a que la zapatilla esté bien reforzada tenemos contamos con estabilizadores posteriores mucho más claro se puede de forma mucho más clara en el caso de la hack y en el caso de la vertex light aquí detrás en el talón lo que están haciendo es reforzarlo para que en uno de esos desplazamientos laterales que realmente hacemos apoyos fuertes la zapatilla no se venza y por tanto podamos tener un peligro de desguince entonces en ese sentido los refuerzos vigilarlo en función como te digo de tu peso principalmente es de tu peso si tienes un peso mayor pues deberías elegir una zapatilla que estuviera más reforzada y bueno en el caso de la vertex no se aprecia tanto por supuesto los tiene pero no tienen un refuerzo mayor y externo así que esto puede ser un elemento más para poder tú a la hora de elegir pues de cantarte por un modelo o por otro para terminar de estos tres modelos que los he probado durante tres semanas estas tres semanas con ellos poniéndolos uno después otras veces he ido a la pista con una zapatilla de cada para ver la diferencia porque no he encontrado muy bien la diferencia entre las vertex light y las hack y bueno después de todo esto bueno yo os digo en cuanto a la talla que es algo que me preguntáis a veces oye manu como van de talla porque sabéis que hay veces que te compras un modelo y tallan un montón el otro te queda pequeño pues deciros yo uso un 43 y en el caso de la vertex me quedaba bastante justa es decir la vertex da menos talla la vertex light me quedaba bien pero sí que notaba que la horma es ligeramente más estrecha que en la hack es decir que con la vertex light notaba que los los dedos me quedaban un poquito más apretados vale con menos espacio en el caso de la hack es mi favorita tallan un poco de más no es que me quede mal pero sí que sí que tallan quizá medio número más es decir si yo tengo un 43 si existiera un 42 y medio a lo mejor hubiera sido exacta la talla pero con un 43 iba perfecto así que las notaba la notaba que el pie me quedaba más cómodo sobrepeso me parece que la vertex es ligeramente más pesado da la sensación de ser más pesada y también más dura es más robusta y en el caso de la vertex light y la hack pues me parece que son zapatillas más cómodas de utilizar más ligeras más flexibles y de alguna forma bueno quizá están un poco opuestos que una zapatilla sea robusta y que a la vez sea ligera no siempre se puede conseguir así que en ese sentido pues me parecen más ligeras y manejables las hack y las vertex light y por contra la vertex me parece una zapatilla más robusta y quizá bueno pues que te vaya a sujetar mejor si tienes un peso elevado y quieres protegerte en los cambios de dirección las tres están entre 60 y 65 euros por lo que yo he visto en la red he buscado en varias tiendas online y la he visto entre 60 y 65 euros así que tampoco hay una diferencia notable yo por esta diferencia de precio yo os digo que creo no haberme equivocado y probablemente encontraréis ofertas durante el año yo me decantaría por las hack más allá de los colores me parece que están súper conseguidas son sin lugar a dudas las mejores zapatillas que yo he tenido de bullpadel por comodidad y por refuerzo y bueno la verdad que yo a día de hoy no juego y lo que juego pues que podamos hacer algún peloteo con los chicos o alguna exhibición lo solemos hacer en pista en la pista mondo que es la pista oficial y por tanto pues me interesan unas zapatillas con suela híbrida así que bueno en cualquier caso mi opinión peso 75 77 kilos más o menos y mido 171 si soy bajito pero bueno para que tengáis las un poco mis parámetros y mi pie es un 43 con esto más o menos podéis desde casa iros haciendo una idea y si has llegado hasta el final para ti que has llegado hasta el final pues te digo que vamos a hacer un sorteo obvio siempre que hago pruebas de material haremos un sorteo de alguna de estas tres zapatillas así que dejadme en el comentario ponen un comentario diciendo pues manu yo quiero que quiero participar en el sorteo de y me pones la que te guste la hack la vertex la que sea el ganador de sorteo pues recibirá la zapatilla que ha elegido así que lo dicho muchas gracias por estar ahí al otro lado os agradezco que lo compartáis con todos vuestros amigos que así ayudamos a que crezca la comunidad mejora tu panel y como siempre pues gracias por estar ahí que nos vemos la próxima semana